Vamos a comenzar Y ahora Yo vi un post en Inks del Gran And the Inks to the Gran That he's training with triple Mother effing H He's training with a legend Con una leyenda Pero tú crees que Bad Bunny se debería de quedar ahí Por lo menos por una season Como hacer un vaina Esto es lo que sucede Yo creo que lo que Bad Bunny está haciendo Es viviendo El sueño El sueño de mucha gente Que se crió viendo WCW WWF Lo que él está haciendo Me está trabajando Con gente que no había gustado Nosotros conocen Rick Flair Booker T Stone Cold Steve Austin Triple H Triple H You see what I'm getting at The Mysterio Manegui So So You understand So Those are things That Maybe For a person Who only knows Bad Bunny For the music Or doesn't know The free fight Or doesn't you are interested Dice Bad Bunny what are you doing Why are you Why are you investing your time In fighting Right If I had the money I had the following The contract works for me And to be honest I don't really think He cares about money Come on I would take that shit too That would have been fun though Shaq As like At least five or six fights Shaq Oh that shit would have been fun Pero tú me entiendes La mayoría de los De las celebridades De las celebridades que van Van por un momento Y si van por un momento Van por un momento El tío de nosotros fue El tío de nosotros La work ball fue Y Donald Trump también fue Donald Trump también Donald Trump le dio su galleta Pero tú me entiendes Que van por un corto tiempo Yo creo que Lo que Bad Bunny está haciendo Es también Abriéndole una puerta A los artistas Whether it's in acting Whether it's in movies Es decir Oye si tú tienes El work ethic Dale Tú vas a poder Ser parte de un negocio Como este So I think Listen to me I think it's a great thing What he's doing And I think he's having A lot of fun with it Que yo creo que le importa No, yo creo que él debe de perder Yo creo que él debe de perder Yo creo que deberían de darle Su buena salsa también Sí, él tiene que perder una Como que Él esté challenging somebody For the belt Y es que él pierda Y después he challenges the game Y después gane Exacto Pero no, está fuerte Bad Bunny tanto allá El único reggaetonero Con un W That's it El único Artist latino I think his title Is the 24-7 Right El título del ¿Cuál? El nombre del título So you know how there's A heavyweight championship Blah, 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 blah Tag team Y toda la vaina El Adelio creo que es 24-7 So like Anybody could challenge him 24-7 Oh, shit So that's the thing Behind his title Oh, he has a title I didn't know he had a title Yeah, he has a title Oh, that's lit That's fire The 24-7 title I didn't know he had a title This fucking bad bunny I mean, you would know El motherfucking conejo El que hace lo que le des Su maldita rana El motherfucking final No, I Wrong sound Wrong sound, bro What the fuck was that, Sime? Oh, my God Oh, I'll be down I'll be down I'll be down I'll definitely be down But I wanted I don't think that's probably a liability to them But anyways You know what I would like to do? I would like to do like the You remember the Hardy Brothers? I wouldn't jump off Yeah, I want I would want If I go I want to do that Like, I want it all out Like The big and small Tie team, nigga The big and small Tie team Big and small shadows, nigga What are you talking about? What? Llegaron ellos El fin No, no No pueden con nosotros El negro es más negro Pues sí Bad Bunny En verdad Bad Bunny está abriendo Una puerta Una ventana Y también está abriendo Los air vents Para que se metan por ahí Claro que sí Claro que sí Me gusta Saludos para Bad Bunny Sigue haciendo lo que tú estás haciendo My guy Bye